Aplausos a la Betty que no es pesada Bueno, ahora si Bienvenidos al show Cuando tengan que Etiquetar o el lugar donde están Poné el show de la Valle y Florida Tango Buenos Aires Y a un contadito poné Colaboré con 50 pesos Claro, un pérdiz, claro ¿No? Obvio Poné el aplauso Música maestro, con ustedes ¿No bailan ahí? ¿No bailan las palmitas? ¡Papá, papá! ¡Papá! Están de tierra en la calle Los pasajeros de Montserrat, y entre la luz de la santocha bailan los nenos de la piedad. Se caza Pancho, reina el candombe con la mulata más feleal. De los cuarteles, de las recobas, son el mulato sentimental. Baila mulata linda, con una luna llena. Chiquichita el chilejo, el negro me está en rojo. Baila mulata linda, con una luna llena. Se admira el mar a los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda, con una luna llena. Chiquichita el chilejo, el negro me está en rojo. Baila mulata linda, con una luna llena. De la vidriza roja, me están mirando a los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda, con una luna llena.